Uno de los motor shows más importantes del mundo es Ginebra, donde muchas marcas europeas presentan al mundo sus nuevos modelos y futuras perspectivas de las empresas representadas en prototipos. Lamentablemente este 2020 el virus COVID-19 también afectó a los eventos automovilísticos y se suspendió este motor show. Pero muchos modelos ya estaban listos para ser presentados y con esta situación a tan poco de la inauguración decidieron lanzarlos de todas formas pero de una manera virtual y sin público. Pero a pesar de que la mayoría de marcas son europeas algunas japonesas por ejemplo como Lexus también estuvieron presentes. Se mostraron algunos modelos que hacían su debut europeo como el Lexus LC500 convertible, una variante del modelo LC Coupé. El techo de una se puede abrir o cerrar en sólo 15 segundos. La estructura ha sido reforzada para nivelar los pesos y así tener el mismo rendimiento que la versión Coupé. Lleva el mismo motor de 5 litros V8 atmosférico de 477 caballos. También hizo su debut europeo el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, el UX300e. Este también es el primer modelo bajo el nuevo lema de la marca Lexus Electrify. Esta crossover está diseñada para el ambiente urbano. La potencia es de 150 kilowatts o 204 caballos de fuerza y la batería de 54 kilowatts hora le da una autonomía de 300 kilómetros. La estabilidad de esta versión es superior a la de la versión híbrida por tener las baterías en la parte de abajo y así también baja el centro de gravedad. Se ha estudiado el sonido de los autos eléctricos para desarrollar el aislamiento de la cabina, ya no del motor pero sí de los sonidos externos y del rodado de los ejes. También hizo su debut europeo el LF30 Electrify, modelo que vimos en el Motor Show de Tokio del año pasado. Este prototipo que representa el futuro electrificado de la marca lleva cuatro motores, uno en cada rueda para un mejor reparto de torque. Promete con esto tener una excelente dinámica de manejo. Un diseño pulcro con superficies lisas. En el interior se ha reinventado el espacio de los pasajeros y lleva tecnologías autónomas de manejo. Volviendo a Europa, McLaren presentaba el más reciente miembro de la Super Series, el 765LT, volviéndose el modelo más potente de este grupo, superando al 720S por 45 caballos. Este modelo también pierde peso y lleva un ajuste más agresivo en aerodinámica y maniobrabilidad. Para hacerlo más exclusivo aún, este McLaren tiene número limitado y solo se fabricarán 765 unidades. Lleva el motor V8 de 4 litros biturbo pero repotenciado, 765 caballos y 799 Nm de torque, 29 más que el 720S. La transmisión es de doble embrague y de 7 velocidades. El 0 a 100 lo hace en solo 2.8 segundos y llega a los 200 en 7.2. El peso en seco es de 1.229 kilos, 79 menos que el 720. Las butacas de fibra de carbono forradas en alcántara fueron uno de los elementos más importantes para esta reducción. La suspensión y la dirección también sufrieron ajustes, la barra de torsión son más rígidas y la altura se redujo en 5 milímetros. Las marcas coreanas también estuvieron presentes y Hyundai mostraba cosas interesantes. Un prototipo llamado Prophecy se mostró por primera vez. Este vehículo eléctrico está diseñado bajo la nueva filosofía de la marca llamada Deportividad Sensual o en inglés Sensus Sportiness. La nueva arquitectura para vehículos eléctricos en la cual está construido permite tener una gran distancia entre ejes y mucho espacio en el interior. Una silueta redondeada con líneas dinámicas que dan la sensación que el auto estuviera en movimiento aún estando estacionado. Este diseño también es funcional porque tiene excelentes niveles de factores aerodinámicos. Los faros de luces pixeleadas fueron vistas por primera vez en el modelo 45 pero ahora las presentan a otro nivel. Este prototipo también se presenta con tecnología autónoma. El auto se puede mover solo y también se puede manejar pero no con un timón convencional. Son dos joysticks que se utilizan para controlar el auto. Estos mejoran la visión desde el habitáculo. Lleva una pantalla horizontal que va de pilar a pilar. Entradas de aire situadas en la parte baja de las puertas permite que el aire circule por el vehículo mediante la tecnología de aire limpio de la marca. Con esto el interior siempre tendrá aire purificado. Esto también contribuye a mejorar el aire del ambiente a la hora de abrir la ventana. El nombre Prophecy nos recuerda que este prototipo es el reflejo del futuro de los diseños de Hyundai. Como también para las soluciones de movilidad para clientes de vehículos eléctricos en un futuro cercano. El otro modelo que presentaron si es uno de producción. La tercera generación del I-20. Una de sus principales armas en Europa. Los representantes afirman que este modelo ya basa sus líneas en la filosofía Sensus Sporting. Esta nueva generación es 24 milímetros más baja, 30 milímetros más ancho y 5 milímetros más largo. La distancia entre ejes también aumentó en 10 milímetros y la capacidad de maletera gana 25 litros, llegando a un máximo de 351. En el interior lleva dos pantallas de 10.25 pulgadas. En cuanto a la motorización, Hyundai presenta un motor gasolinero turboalimentado de un litro con 100 o 120 caballos. Además ofrecerá la hibridación suave de 48 voltios que puede asistir a ambos motores. Llevará la caja automática de doble embrague y 7 cambios o una manual de 6 cambios. Como opción también estará el motor 1.2 litros aspirado con 84 caballos y caja manual, pero en este caso solo de 5 velocidades. Christian Koenigsegg tampoco se iba a quedar sin presentar los modelos que había venido preparando con su equipo por casi un año. Siempre enfocado en romper todos los récords, como el reyera, que también estuvo en la presentación y el cual rompió el récord de hacer de 0 a 400 kilómetros por hora y de 400 a 0 en solo 31.49 segundos. Ahora presentaban una nueva versión del hermano de este modelo, el Jesco. El año pasado en este mismo motor show, pero de manera presencial, presentaron el primer Jesco y era para el circuito. Ahora presentaron la versión de alta velocidad, solo para batir el récord que ostenta el Bugatti Chiron Supersport 300 Plus con 490.484 kilómetros por hora. Esta nueva versión se llama el Jesco Absolute. Para lograr este récord, el pequeño constructor sueco utiliza un motor biturbo de 5 litros V8 de gasolina capaz de desarrollar 1.326 caballos de fuerza que se convierten en 1.622 con un torque de 1.500 Nm si se alimenta con etanol 85. Se trata de la unidad térmica más potente de la firma hasta la fecha. La transmisión es una caja LST de embrague múltiple de 9 velocidades, 100% diseñada y construida por Conezer, que pesa solo 90 kilos. El Cigüeñal pesa apenas 12.5 kilos, convirtiéndose así en el más ligero del mundo. Otro factor para ser el más rápido de todos es la decisión de deshacerse del prominente alerón trasero del Jesco del circuito. Esta versión lleva dos aletas diseñadas para reducir la resistencia aerodinámica, contribuyendo a mejorar la estabilidad en altas velocidades. Así, de los 1.400 kilogramos de carga aerodinámica se reducen a solo 150 en el Jesco absoluto. También se ha aumentado en 85 milímetros la parte trasera de este modelo, en comparación con la del Jesco normal. Christian Koenigsegg ha asegurado que después de este modelo ya no buscarán hacer autos más rápidos. El Jesco será el modelo más rápido que ha producido y que vayan a producir. El otro vehículo que presentó la marca fue el Gemera. El nombre lo propuso la madre de Christian Koenigsegg. En sueco, Ge-mer significa dar más, y esto dio paso a la creación del nombre Gemera. Y sí que da más, porque este auto es el primer 4 plazas de Koenigsegg, pero sigue siendo un hiperauto y con una fórmula distinta y novedosa. La marca está siempre relacionada a motores de 8 cilindros en V turboalimentados, pero en esta ocasión han combinado un motor de solo 3 cilindros y 2 litros de doble turbo, capaz de generar 592 caballos de fuerza y 600 Nm de torque, y 3 motores eléctricos para un total de 1.677 caballos de fuerza y 3.500 Nm de torque. Es de tecnología híbrida enchufable y tiene una autonomía de 50 kilómetros en modo totalmente eléctrico. En modo híbrido puede llegar a recorrer hasta 960 km. Es un vehículo de combustible flexible y el motor a combustión puede funcionar también con etanol. Otra novedad es que es el primer vehículo de tracción total de la marca, y el primero también con eje direccional trasero y vectorización de par activo en cada una de las ruedas. Christian Koenigsegg dice que estuvo pensando en este modelo desde el 2003, pero quería asegurarse que todos los ocupantes estuvieran cómodos. Por eso incluye comodidades como pantallas táctiles adelante y atrás, posavasos con calentadores y enfriadores y un sistema de sonido premium de 11 altavoces. También pueden entrar 4 maletas, una adelante y 3 atrás. Nuevamente, Christian Koenigsegg nos vuelve a sorprender con este nuevo concepto de la marca, no solo en el tipo de auto, sino en la combinación de motores.